Como es acostumbrado a hacer un programa interesantísimo. Bueno, estamos en el aire. Buenos días, señores. ¿Alguien tiene monitor alto? Tiene que bajar el monitor. Carolina. Carolina. Sí, Fulvio. Hay un tema que yo quiero que lo tratemos, cuando sea posible, ¿verdad? Es el caso de la recogida de las basuras. A nivel nacional está pasando que muchos empleados están por miedo saliendo y las compañías recolectoras de basura se ven precisadas en tomar medidas. Y hay otros que se sienten con gripe, que con fiebre y han dejado sus actividades. Entonces, ya la frecuencia de la recogida de basura no va a ser la misma. Lugares que se pasaba dos veces a la semana, se va a pasar una sola vez. Lugares que se pasaba tres veces, va a ser también una sola vez. Y aquellos lugares del casco urbano central, que se hacía dos veces al día y tres veces al día, ahora va a ser una sola vez. Entonces, hay necesidad de personal también en la compañía. Se necesitan obreros para trabajar. Por eso se ven en algunos puntos. Es verdad que la cantidad de residuos sólidos ha disminuido en la parte de la clase media alta. Pero en la parte alta de San Francisco de Macorís, en la parte baja, la población consume, sigue consumiendo lo mismo. Y los niveles de residuos sólidos se siguen manteniendo igual. También hay ausencia de mecánicos. Un camión se daña. Hay que esperar que algún taller abra para comprar una pieza y para accesar también a los servicios de un mecánico. Es decir, se unen muchos detalles que hacen que la misma actividad de recogida de residuos sólidos no sea tan eficiente como lo era en otras ocasiones. Se ha visto precisado enviar a camiones solamente con un ayudante. Ahí entra la parte donde nosotros como municipios, al escuchar el sonido de la bocina del camión, que muchas nos vamos a ver precisado a nosotros mismos, irla poniendo y depositando en el camión. Porque hay falta de personal. Todo esto se está dando a nivel nacional. Y por eso se están tomando algunas medidas, porque la vida continúa y hay que continuar. Todo el mundo produce residuos sólidos diarios y hay que tirarlo en los vertederos que tenemos. Esa es la situación. Bueno, yo creo que hay una situación y es que quizás el ayuntamiento puede dar este nuevo horario a la ciudadanía. O sea, decirle al ciudadano vamos a estar pasando ya no dos veces a tales horas que lo hacíamos antes, sino que vamos a estar pasando por tu casa una sola vez a tal hora. Y eso puede ayudar bastante para la disposición de la basura. Sí. Bueno, hay muchas brigadas, los barrenderos, por ejemplo, perdón, Francis, que están compuestas por personas mayores de 60 años. Y también hay que protegerlos. Por eso hay que reorientar las mismas brigadas y hacerlas más eficientes en algunos puntos más específicos. Todo eso es lo que se está logrando ahora, se está haciendo. Pues mira, yo pienso que el ayuntamiento, en lo que respecta a San Francisco de Macoripo, que te refiere a un aspecto nacional con la recogida de basura. El que se da aquí también. Entonces, en San Francisco de Macoripo, algo que puede hacer el ayuntamiento, que siempre he hecho alusión a ello, es que el ayuntamiento no se desprende totalmente de la responsabilidad de la recogida de basura, puesto que simplemente lo que ha hecho es transferir ese renglón a una empresa privada, pero conjuntamente el ayuntamiento es el gran evaluador de ese servicio y es el garante de ese servicio. Entonces, con respecto al ayuntamiento, debe tomar las medidas con esas personas mayores, que son héroes, para que se resguarden en sus casas. Y si es posible que de las brigadas que tiene el ayuntamiento de personal más joven, a esto dotarlo y enviarlo con una indicación de servicio a la ciudadanía, mientras esto está ocurriendo, pero protegido. Pero protegido. Por eso es que a mí me está ahora mismo rastocando la mente que muchas instituciones opinan o dan y como que no son concretas en soluciones. Y yo me gustaría ver acciones concretas, tanto del Estado. Mira, el Estado, ah, el ministro aquí vino, habló, reprochó que era lo correcto. Pero en concreto, ¿qué acciones y qué medidas toma el Estado a partir de esa visita para enfrentar en San Francisco de Macorís el problema del coronavirus? Si te fijas, quedan como un poco aéreas, muchas de ellas, y no se comprometen al máximo. No se comprometen. Entonces, eso está faltando, está faltando compromiso, está faltando que si estamos abordando una situación y hemos librado esa situación, o que nos diga, superamos esto, o esto no lo hemos podido superar, por lo que tenemos que tomar estas medidas. Mira, Francia, la situación está en un nivel tal que muchos ayuntamientos, incluyendo el de aquí, y también compañías encargadas de recoger basura, quieren adquirir los guantes, la mascarilla, los equipos, y se le ha dificultado, se le ha dificultado, porque en la mayoría de los casos no están disponibles, o lo tienen acaparado. Lo más importante es que si hay farmacia que tienen estos equipos, si hay ferretería que tienen estos equipos, que lo puedan poner a disposición para que las compañías, los ayuntamientos, lo puedan comprar, lo puedan adquirir. Porque los trabajadores también son los primeros que tenemos que proteger. Hacen una labor tan encomiable como la recogida, el transporte y la disposición de los residuos sólidos. Mira, ante todo esto, creo que todos debemos de aportar un granito de arena en todos los sentidos del día a día. Estamos en una situación especial de emergencia, de salud, de un sistema de salud que está en condiciones, vamos a decir, muy vulnerables, de por sí siempre ha sido así, pero ahora se suma este nuevo elemento, esta nueva situación que tenemos a nivel mundial. Y nosotros debemos de hacer lo propio, lo que sea necesario para aportar en todos los sentidos. Y el tema de la salud, el tema ambiental, no se escapa de nuestras manos. Desde el hogar hay que tomar las medidas que sean necesarias para que los desechos sólidos, la basura, no, vamos a decir, saber manejarla en el hogar, ayudar y aportar hasta ir a echarla, cómo se echa, si los muchachos de los recogedores de basura están ahí, si usted puede salir cubierto, protegido, pues hacerlo. Bueno, reto, cerrando esto ahí y este planteamiento, esta preocupación de Fulvio, me gustaría retomar brevemente la situación que está pasando con los municipios. No sé, creo que tal vez no la profundizamos o no la tratamos con lo delicado y peligroso que es esto. Hay que nosotros plantear y tratar aquí la preocupación de los diferentes ciudadanos, de los diferentes municipios. O sea, la gente no quiere nada que ver con algo que sea siquiera cercano al tema de coronavirus. Ahora, hay otro tema que se da. Las autoridades tienen la responsabilidad, las autoridades de salud tienen la responsabilidad de dar soporte, de brindarle un lugar, un centro hospitalario, una ubicación donde se le pueda dar servicio a las personas que han sido y que están siendo contagiadas del coronavirus. Nosotros tenemos estos municipios que de manera irresponsable e ignorante la gente ha salido a las calles, a cerrar las calles. Estamos hablando de una emergencia de salud. Si hay una persona, una ambulancia que tiene que llegar a este pueblo por una razón u otra, que no necesariamente sea coronavirus y que el pueblo esté cerrado con basuras, con gomas en las calles y todo lo demás y ellos manifestándose. O sea, ¿hasta dónde puede llegar? Un acto de irracionalidad. ¿Cómo? Un acto de irracionalidad social. ¿Hasta dónde puede llegar la ignorancia? Dios mío, no se trata de que vamos a cerrar porque aquí no queremos que entre nadie. No, nosotros necesitamos todos, todos los ciudadanos, todos los dominicanos debemos unirnos. Debemos de unirnos a esta situación para que de alguna forma podamos salir airoso de ella. No podemos ver un grupo de gente saliendo desfavoridos a decirle a esta ambulancia, no, usted no va a entrar a mi pueblo, pero bonito. Si fuera el municipio de Pimentel, de Castillo, cualquiera de ellos, pero que se están manifestando, que tuvieran la situación y que hay que traerlos a San Francisco o algún otro pueblo. Ellos quisieran que se le dieran las ayudas necesarias. Hay que ponerse en el lugar del otro. No vamos a actuar de manera irracional, señores. Vamos a mantener la calma, la cordura y sobre todo vamos a echar de un lado la ignorancia. Esto no puede ser posible, muchachos. Este es el momento en que la liderazgo, el liderazgo, el liderato local tiene que salir a la calle y decirle a la gente cuál es la obligación de cada ciudadano. Explicarle que el hecho de que en Pimentel, en Castillo o en cualquier pueblo no haya todavía un brote, no haya un afectado, no haya una situación de esta naturaleza, no significa que no vaya a llegar, ni que tampoco significa que el hecho de descongestionar los hospitales para poder acopiar los que pudieran venir luego de una escalada masiva de infecciones, pues indudablemente que este es el momento en que, en vez del liderazgo local, llamar a proteger al pueblo, cosa que no es correcto, lo correcto sería convencer a la gente, explicarle a la gente que definitivamente estamos en medio de una situación de emergencia nacional y que todo, necesitamos todo el territorio de la República para resolverlo, que hay que enfrentarlo de la manera que sea. Que los mecanismos de conservación, los mecanismos de protección están ahí y que cada quien es responsable de aplicarlo, él y su familia, para evitar el contagio. Que el hecho de parar una ambulancia no quiere decir que vamos a evitar que se produzca el contagio en cualquier localidad. Pienso que este es el momento en que el liderazgo político, el liderazgo social, el liderazgo esclesiástico, tienen que salir a la calle a convencer a la gente de que esas cosas no deben hacerse, porque entonces están limitando al Estado a hacer su trabajo. Amado, te pregunto a ti y al pueblo de Pimentel. Pimentel, estamos en cuarentena, tenemos un estado de emergencia, eso es para el país. Pimentel no debe estar en la calle, es lo primero. Toda esa gente que ha estado manifestándose, ¿qué se cree que está haciendo con su propia vida y con el plan que tenemos? Es lo primero, absurdo, que la autoridad se ha ausentado. Es lo primero. No, pero si no hay orden en ley. Que lo que lo motive sea el hecho de que ellos quieren evitar que entre o salgan infectados. Señores, pues le estamos dando una connotación. mayor a un infectado, porque que yo sepa, el hecho de que esté infectado no anda expidiendo por los poros el mal. ¿O tú he equivocado? No, claro, es así. ¿De verdad que no? De ellos no van en el aire. Para ir a la pregunta y pasar. Es evidente que en esos pueblos, es evidente que en esos pueblos no hay cuarentena, porque por las imágenes que estamos viendo ahí, es natural que todo el mundo y alguien los está convocando, porque no es cierto que toda esa gente van a salir de manera voluntaria sin que alguien lo haya convocado. Esto que estamos viendo aquí ahora mismo es en Castillo, en el hospital de Castillo, donde vemos una serie de personas que quizás sin saberlo. Miren, hay gente sin protección, sin mascarilla. Algunos se le ven con guantes, pero ellos no saben si ahí en su entorno hay una gente que ya esté contagiado. Porque recuérdense que la gente de Castillo, que dicen que para allá no hay, pero en Villarriba sí. En Villarriba sí, porque ahí estaba, por ejemplo, lo que es el ministro con lo de la señora O'Reilly. Pero lo importante es llamar al pueblo a la calma. Y en el caso hipotético de que no se puedan calmar, que sigan subvirtiendo el orden en la paz pública, entonces el gobierno sabe lo que tiene que hacer. Tenemos un ejército ahí que está para este tipo de situaciones. Lamentablemente. Debió de estar cerrando esa gente en sus casas. Es lo primero. Eso es un show de un grupo. Pero lo mismo está pasando en otros pueblos. Hay unas villas por ahí, por Salcedo Arriba, que también se están manifestando. Sí, sí. Y en Montequí, también en la costa de Huelcombre. Y en Bocatica también. Y hay otros alcaldes. Inclusive alcaldes. Han dispuesto el cierre de los pueblecitos. Entonces. Y en Montequí, reconocemos las manifestaciones. Sí, aquí hace falta algo de conciencia. Hace falta orientación firme a la población. Continua. Porque es que muchas veces, de una sola vez, todavía el mensaje no ha llegado. Y hay que entender. Julio, si ese mensaje llegara, como llega la publicidad de Gonzalo Castillo, yo creo que él no se estuviera más. No lo político. La pregunta del día. Es verdad. No los políticos. Vamos a la pregunta del día y a conectar con Mazat. Bien, es la siguiente la pregunta. ¿Confía usted en las declaraciones del ministro de Salud cuando afirma que no están ocultando casos positivos de coronavirus? ¿Cree usted que es cierto lo que dice el ministerio de Salud de la cantidad de casos que tenemos en República Dominicana? ¿Qué dice la gente? Vamos a ver. Saludo muy especial para Quero. Gloria, un abrazo. Gracias por estar con nosotros. Gertián, vamos a ver. Hello. Buenos días. Tenemos una llamadita. Buenos días. A su orden. Adelante. Buenos días. Sí. Tenemos la situación de que aquí nosotros, los dominicanos, lo ponemos como en moda y nos da esa situación. Creemos que estamos en la época de la suspensión de las elecciones y tenemos derecho a protestar por todo. Esa situación que se presenta de una insubordinación al raciocinio, al sentido común y como consecuencia a las autoridades que no quieren o no están en condición, dada la situación política, de tomar acciones rígidas y contundentes. Aquí no se debería estar hablando de política ni de elecciones, debería suspenderse totalmente, declarar estado de emergencia. Por eso es que los políticos salen a hablar, a figurar, a opinar, a quitar, porque estamos en elecciones todavía. No se ha dicho que no. Entonces, como no se han suspendido las elecciones, hay que coger el coronavirus también como parte del asunto. Y realmente aquí se está jugando a una situación donde la gente de La Guana, de Pimentel y de Castillo, en una situación tiene que verse dos o tres muertos en cada sitio para que ellos entiendan que sí que es la realidad. Gracias al amigo televidente que nos llamó. Vamos a conectar con WhatsApp ahora. Bueno, ahí está WhatsApp y vamos a leer, vamos a ver muchachos, quién fue el último. Bueno, estamos Ramón Aquino, este Pimentel dice, entiendo que debemos crear conciencia, ser más solidarios, hoy por ellos y mañana por nosotros. Si esos pacientes no están, bueno, me lo cambiaron muchachos, si esos pacientes no están infectados del virus, deberíamos darle cabida. No, 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 aunque lo estén, Ramón. Entiendo que los enfermos del virus se quedan en San Francisco y no es así. Estoy de acuerdo con mi pueblo. Por otro lado, ojalá que el ministro esté diciendo la verdad. Bernarda Cleto, desde Salcedo, dice, buen día. Para nosotros, en cuanto a la pregunta del día, yo en particular pienso que el ministro miente. Hay muchos casos y que no se han dicho y lo tienen oculto. Feliz día y cuídense mucho. Bendiciones. Angelina, desde Gecemaní. De mañana.